Hey banda, bienvenidos a un nuevo videoclip de Pendragon Studio, soy su anfitrión Lestad Pendragon y esta vez vamos a pintar a Tigro de los Thundercats o Tigra que sería su nombre original, voy a empezar con este gris azulado, muy diluido, pintando lo que son como sus medias y parte de su playera, si es que le puedo poner ese nombre, a este tipo de trajes y este tono si lo voy a hacer muy diluido ya que como se dan cuenta apliqué la técnica de iluminar las luces usando primer negro, como ahorita estoy ocupando Vallejo es muy fácil trabajar las luces y las sombras, pero hay colores que me gustan mucho de Tamilla y hay que trabajarlos diluidos para que no tapen completamente las luces y la sombra, así como con este esta combinación que hice con de azul grisáceo y azul cielo de la marca Tamilla para poder ahora pintar como su especie de overall, si es que le puedo dar ese nombre, perdonen chicos es que se supone que en un mundo galáctico no creo que tengan el mismo nombre las ropas que ocupan, pero bueno y bueno ahora preparo mi paleta de colores, trato de no abarcar muchos colores porque como son piezas grandes, aunque es una paleta húmeda y se conservan mucho tiempo los colores, no me gusta tenerlos expuestos mucho tiempo así que voy como de a tres colores cuando trato de ocupar pinceladas y ocupo pinceladas y no aerógrafo porque como tengo el aerógrafo con Tamilla y de repente ahorita voy a ocupar Vallejo, no me gusta hacer esa combinación, siento que se tapa el aerógrafo muy fácilmente y estoy ocupando este tono de Vallejo para las como medias, ahora el azul para los bordes que tiene en la ropa, en las botas y en las mangas tiene este azul mate que estoy ocupando, estoy ocupando todos estos tonos con Vallejo para permitir que se mantengan las sombras y las máximas luces, de la cara voy a hacer lo mismo con este naranja claro, voy a pasar una capa uniforme, lo más uniforme que pueda en todo lo que es la parte naranja de la cara y parte de su cabello, ya que las luces y las sombras harán su trabajo, no quiero hacerlo muy brillante porque si no va a ser muy caricaturesco, para lo que son sus manchas que tienen en la cara, en las manos, en las piernas, bueno no, en los pies, voy a ocupar este color carne para poder poco a poco iluminar su rostro, este modelo tiene bien marcado como con un panel las partes que tienen que ser iluminadas, eso para mí son los mejores modelos que hay en el mercado de los Thundercats, si quieren y están interesados en estos archivos pueden apoyar el proyecto de CG Pyro que es el encargado de los diseños con quien estoy haciendo esta colaboración para trabajar estos modelos y también recuerden que pueden apoyar mi proyecto desde una mínima cantidad de un dólar al mes para que pueda seguir subiendo mes a mes los progresos con los que pinto los modelos y bueno ya vieron con qué tono estoy trabajando los adornos que tiene en diferentes partes el modelo de tigro tanto aquí en la hombrera como en las piernas tienen unos como joyas que pinte con este color y de tamilla estoy usando un rojo muy intenso tengo que comentarles que el rojo si es mate o si es brillante si se nota una tonalidad muy diferente así que les recomiendo para los escudos y las esferas que tiene ocupar rojo brillante aquí la base como en el anterior modelo es muy simple cuando estoy ocupando una esponja para no ser muy brillante la base y no se robe toda la atención del modelo solo con un café muy oscuro estoy ocupando esta sección con poco a poco voy agregando más brillo más color con el color café muy oscuro para que se vea así como empedrado así es un terreno oscuro así que no necesitan de grandes brillos cada quien puede darle su efecto ya he mostrado en otros vídeos como hago las bases y esto fue un modelo muy simple realmente no requiere de mucho tiempo espero que les haya gustado mucho este proceso simple y sencillo de tigro y nos vemos en la próxima edición de pendragon studio y